¡Badabim, Badabum! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Dani y Evan Hoy vamos a decorar ¡El arco de la vida! Pero lo vamos a hacer con magia Para lo que necesitamos a dos magos Que son estos dos magitos Y dos varitas mágicas Que tenemos aquí dos varitas mágicas Toma, una varita mágica para ti Y una varita mágica para ti, ¿vale? ¿Cuáles son las palabras mágicas? Para mí, para el árbol Vale, te necesitamos para adornar el árbol Luces ¡Luces! Muy bien Hazlas a parecer, Dani, las luces Que parezca un pollo ¿Un pollo? Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Pollo, para el árbol! Que parezca una luz ¡Bravo! ¡Ya tenemos luces! ¿Qué más necesitamos? Neces... ¡Para bolas! ¡Ponte la bufanda! ¡Bolas! ¡Bolas! ¡Para mí, para una pareja! ¡Las bolas! ¡Hola! ¡Han aparecido las bolas! ¡Los míos! ¡Muy bien, Evan! Ya tenemos las luces y las bolas ¿Y ahora qué necesitamos? ¡El árbol de Navidad! ¡El árbol de Navidad! Luego ¿Le ponemos cintas al árbol también? ¿Le ponemos cintas? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vale! Pues Dani, te toca a ti Tienes que hacer aparecer las cintas ¡Aplacado de Navidad! ¡Las cintas! ¡Bien! ¡Ya tenemos cintas! Tenemos bolas rojas y planteadas De distintos tamaños Tenemos cintas y espumillones Y tenemos las luces También tenemos cintas Las bolas viejas rojas No son viejas, tío Son nuevas las bolas Lo que pasa es que Unas son de este color Unas son mate Y otras son brillantes ¿A qué no sabéis lo que nos falta? ¡El árbol de Navidad! ¡Sí, eso nos falta también! ¡Y también la estrella! ¡Muy bien, Eva! ¡La estrella! ¡Nos falta la estrella! Así que, Evan Tú te encargas de que aparezca la estrella ¡Para mí me da la luz Para que aparezca la estrella! ¡Ya tenemos la estrella! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡El poder de la estrella! ¡Ya no necesitamos el árbol de Navidad! ¡Ah, ya no necesitamos el árbol de Navidad! ¡Muy bien, Dani! ¿Quién va a hacer aparecer el árbol? ¡Yo! ¡Vale, Dani! ¡Dale, Magia! ¡Ablacada! ¡Qué padre! ¡El árbol de Navidad! ¡Adiós! ¡Vala! ¡El árbol! ¡Mira! ¡Lo tenemos que montar! Bueno, esto ahora lo vamos a montar todo aquí Que es donde ponemos el árbol ¡En Habidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!